La atribulada madre de un joven que cayó en confusas circunstancias del cuarto piso de su colegio en el oriente de Cali cuestionó en las cámaras de 90 minutos la actuación de las directivas de ese plantel educativo. Según Rocío Acosta, rectora de la institución educativa Manuel Elquim Patarroyo, la caída del menor de 11 años, Marlon Yair Gutiérrez, no habría sido un accidente. El niño se echa la bendición y entonces se despide a algunos compañeros, no estaba, por lo tanto al no estar no te puedo dar una... La investigación ya se empezó y en este instante estamos esperando porque ya vinieron todos los entes correspondientes para realizar y levantar la salta y hacer la investigación. Hay muchas versiones, la mayoría dicen que el niño se tiró, dicen que se tiró porque una niña le estaba haciendo bullying diciéndole que él no tenía papá, que el papá se le había muerto, que si el papá lo quisiera le había dado el apellido o algo así. Dice, me dijo una profesora que el niño hacía 15 minutos se estaba despidiendo de todos y yo le dije a la profesora, porque si ustedes vieron que el niño hacía 15 minutos se estaba despidiendo de alumnos y profesores ¿por qué no lo aislaron y hablaron con él? Sin embargo, esta versión aún no está confirmada. Según Lucerena Gutiérrez, madre del niño, no le permitieron verificar los videos de las cámaras de seguridad. Solo la del primer piso que argumentan es la única que captó parte de la caída de su hijo, pues las otras están dañadas. Resulta que llego acá a las 8 y me dice la dueña del colegio que ya lo miraron, que Secretaría de Educación vino antes le digo yo que por qué no me llamó, que ella sabía que yo vivía tan solo en unas casas y se queda callada que ella no sabía de dónde vivía yo, entonces le dije yo, pero usted tiene mi número, por qué no me llamó No, se queda callada. Luego me sale con el cuento de que las cámaras que apuntan bien a cómo fue el accidente se dañaron, qué conveniencia Este es el video momentos después de que el niño cae. Todo es confusión y llanto. Lucerena asegura que el cuarto piso no tenía reja de seguridad y que hoy ya está instalada. La madre del pequeño Marlon solo espera respuestas. Cuando mi hermana llega aquí a recoger el niño porque una alumna fue y llamó, fue a dar aviso a la casa no había ni un profesor en todo el plantel, no había ni un solo profesor La Secretaría de Educación envió un equipo de verificación e indagación quienes encontraron varias inconsistencias Encontré varios temas de inseguridad. Hay situaciones que arreglar obviamente vamos a hacer un informe de situaciones en el tema eléctrico y en el tema de rejas y de seguridad El cuarto piso fue sellado y nadie puede acceder El menor permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Farallones en estado crítico con fracturas en el tórax, la columna y la pelvis Lucerena Gutiérrez ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía